El IBEX 35 se mantiene prácticamente plano a media jornada este miércoles y defiende los 10.600 puntos. Al frente del selectivo está Vixcofan que sube un 0,7%, Bankia que rebunda un 0,6% y Sabadell que sube un 0,4%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Indra que pierde un 1,6% y Siemens Gamesa que está retrocediendo un 1,5%. En el resto de bolsas europeas también destacan las caídas, está perdiendo el CAC 40 un 0,7%, el DAX 30 está perdiendo un 0,08% y el FTSE está perdiendo un 0,4%. Habrá que estar atentos a cómo abre Wall Street, ayer las bolsas estadounidenses cerraban en tono mixto, también se conocía la noticia del nombramiento del Senado de manera oficial de Jerome Powell como presidente de la Fed y ahora mismo los futuros están apuntando a subidas generales por parte de las principales bolsas en Estados Unidos. Gracias por ver el video.